El valenciano es un pueblo con fama histórica de solidario y no es casualidad que el título de su patrona sea el de la virgen de los desamparados, una bellísima advocación que reflejó en su origen e inspira en el presente el ejercicio de la caridad por parte de la iglesia valentina. Durante las semanas más duras de la pandemia de coronavirus en España, la imagen de la mare de Déu portó un crespón negro en señal de duelo por los fallecidos, un detalle del que no hay precedente conocido en los más de 600 años de historia de la sagrada imagen. El gesto de cercanía con los desamparados se ha traducido en infinitas obras de caridad durante la pandemia de la COVID-19. Un ejemplo de ello son los capellanes de hospital, que han permanecido al lado de los enfermos, de sus familias y del personal sanitario para llevarles el consuelo espiritual en los momentos más amargos. Es emocionalmente fuerte, pero al mismo tiempo hermoso y gozoso poder acompañar al enfermo y a la familia, que en ocasiones no puede despedirse de un ser querido a causa de esta pandemia que estamos sufriendo. Aquí en el hospital en estos días tan duros los religiosos caminos estamos cumpliendo con nuestro cuarto voto, que es de servir a los enfermos aún con peligro de nuestra propia vida. La atención espiritual, la importancia de infundir la esperanza cristiana y de mantener la firmeza en la fe, se hacían especialmente necesarias en unas semanas en las que se llegaron a registrar cerca de mil muertos al día en España. ¿Cómo mantener la salud del alma con una pandemia que obligaba también a la población a confinarse en sus hogares o a cancelar las misas con asistencia de fieles? Con imaginación, con creatividad y con celo evangélico, los sacerdotes se apresuraron a inventar nuevos recursos pastorales para llegar a los feligreses o oficiar la ecuaristía a través de las plataformas digitales. Misas online en las que los fieles podían al menos acceder a una comunión espiritual. Encuentros virtuales, pero reales, donde encontrar una palabra de aliento. ¿Cuántas cosas han cambiado y cuántas cosas hemos tenido que pasar? Pero es ahí donde Jesús se hace presente, donde Jesús aparece, donde menos te lo esperas. Encerrado, donde tú pensabas que no podía entrar nadie, es donde Jesús abre, se hace paso y se pone en medio de ti. La vitalidad de los jóvenes y su fe alegre ha sido también un estímulo para todos en las horas más inciertas. Muchos de ellos se lanzaron también a compartir su esperanza y su buen ánimo a través de las redes. Hola chicos, espero que estéis bien, que vuestra familia esté bien. Solo quiero deciros que mantengáis la calma, que todo esto va a pasar y que disfrutéis de la familia. Rezad mucho, porque viene muy bien ahora en estos tiempos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando esto del confinamiento? Espero que estéis bien, que estéis aprovechando para hacer muchas cosas y que no os hayáis vuelto locos. Con esa fortaleza ante la adversidad y con ese espíritu de superación, la Iglesia Valentina logró celebrar también las grandes festividades del calendario litúrgico, aunque fuera sin los actos masivos que tradicionalmente las acompañan. Hemos visto tamboradas de Semana Santa desde los balcones de las familias confinadas. El cariño intacto de los valencianos a la Virgen de los Desamparados durante la fiesta de la Patrona. La fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía durante la solemnidad del Corpus Christi. O representaciones de los milagros de San Vicente Ferrer escenificadas en los propios hogares porque este año no se podían las plazas. Y vaya lección nos han dado a los mayores los más pequeños de la casa. ¡Buenas gente! ¡Volguts amics! ¿Por qué esteu dubtando de mí? Si siempre os he ayudado. ¡Sóu part de la veu del pueblo que siempre al cor he portado y debíos de saber que mai vos he fallado. Temeu a Deu, buena gente. Seis del altar del Pilar y quedeu vos bien tranquilos. Porque ese virus tan fatal pasará de vuestras vides. Porque Deu no ha contado. Que les lleve buena gente. Que oran, conseguiré vuestras presas. Pero si hay personas que han encarnado especialmente bien la fe en medio de la dificultad y del sufrimiento, han sido las personas contagiadas de COVID-19. Ellas nos han enseñado en primera persona, sin teorías, sino desde la propia experiencia de la enfermedad, que la fe verdaderamente es medicina para el alma. En fin, han sido unos días en que no me he sentido solo. Y sobre todo, donde he podido entender lo que significa estar en las manos de Dios. Se puede vivir en un desierto con esperanza. En los momentos fáciles o difíciles, Dios siempre está presente. Fueron 14 días en el hospital en los que poco a poco sentía que algo nuevo se iba haciendo, algo nuevo iba resurgiendo y que Dios estaba allí. Cuando aparentemente ha vencido el virus, ha vencido la muerte, pues en realidad quien está venciendo es la vida. Sea la vida física, como para poder volver a salir del hospital, o la vida resucitada en Cristo. Porque somos hombres y mujeres de fe. ¿Qué creemos? La crisis sanitaria por la pandemia ha sido dura. Quizás el momento más duro que muchas generaciones en España hemos vivido como sociedad. Pero también la nueva situación que creaba con el confinamiento, por ejemplo, de la población, ha brindado oportunidades tan valiosas como el poder estar más con la familia y atender mejor el hogar. En el caso de las familias cristianas, esa reclusión ha permitido ahondar en la transmisión de la fe a los hijos. Una fe que se convierte en todo un baluarte, no solo ante la enfermedad, también en la muerte. Y de eso ha sido testigo, por ejemplo, la hermana Judith María, religiosa de la congregación Jesucumunio en la localidad valenciana de Godella. Ella y su padre se contagiaron de coronavirus. Él no pudo superar la enfermedad y dejó una carta póstuma a su hija. Ella la leyó ante la cámara para compartir este impresionante testimonio de fe. Querida hija, si estás leyendo esta carta es señal de que he subido al Padre y ya no estaré más entre vosotros. Pero no estés triste, porque lo que vais a enterrar es solo mi cuerpo, ya que mi alma estará gozando del rostro de Dios. Y digo esto no porque haya sido mejor o peor que otros, sino porque confío plenamente en la misericordia del Señor. Busca al Señor todos los días de tu vida. Espera la llegada del Esposo y serás dichosa. Cuidaos mucho todas. Te quiere con locura tu Padre. Rezad por mí y cuidaros mucho unos a otros. Manteneos unidos y perdonad a todo el que nos hizo mal. Socorred en la medida de vuestras posibilidades, las necesidades que tengan los demás, y especialmente la comunidad religiosa de Judit, a quien he querido siempre de forma entrañable. Os espero en el cielo. En los primeros compases de la pandemia, la caridad de la Iglesia se centró en atender necesidades inmediatas y urgentes, como la fabricación de mascarillas, en unas semanas en las que llegó a ser muy difícil encontrarlas en las farmacias de España. Grupos de voluntarios, como los de la Delegación de Manos Unidas en Pego, se pusieron manos a la obra para confeccionarlas y repartirlas entre quienes más las necesitaban. Mientras, varios colegios católicos de la diócesis valentina, como el Pureza de María de Ontinient, el Clare de Seativa o las Escuelas San José de Valencia, comenzaron a realizar viseras y pantallas de protección facial para el personal sanitario, valiéndose para ello de impresoras 3D. Otra necesidad perentoria ha sido, y sigue siendo todavía hoy, la comida. Muchas familias han quedado en paro a consecuencia del descenso de la actividad económica por la crisis sanitaria. Ante ese grave problema, los servicios de Cáritas Valencia no solo no cesaron su actividad durante las peores semanas de la pandemia, sino que los aumentaron. Tanto es así que las personas atendidas por Cáritas en Valencia en este tiempo se han duplicado. Desde el 14 de marzo que se decretó el estado de alarma, hemos duplicado el número de personas beneficiarias. Se está viendo un aumento muy significativo en la gente que viene a pedir ayuda aquí a Cáritas. Desde la delegación diocesana de inmigraciones y la Cáritas de la parroquia de San Miguel de Soternes de Mislata, han ideado un proyecto específico para atenderles con el significativo título de Tocan a mi puerta. Es un proyecto para pensar que siempre hay gente que toca tu puerta y cuando alguien toca tu puerta es porque necesita de ti. De nosotros depende poder dar una respuesta humanista, una respuesta cristiana, una respuesta desde el evangelio, una respuesta finalmente que no deje solo y en la estacada a aquellos con quienes la vida es más dura. El grado de humanidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a sus personas más débiles. Yo creo que fue una realidad tremendamente dura como ejercer el sacerdocio a través de este tiempo de confinamiento que era para todos algo difícil. Y recuerdo la segunda semana por las calles de Valencia yo en el coche y me preguntaba para qué servía mi sacerdocio si no podía celebrar la Eucaristía, si no podía confesar, si no podía compartir con la gente y recuerdo que se me saltaban las lágrimas. Y luego me di cuenta que los hermanos sacerdotes empezaron a hacer muchísimas cosas, algunos a cantar en las plazas de las parroquias a las 8 de la noche, que a alguien le puede parecer raro, otros a exponer el Santísimo, otros a sacar una imagen por la calle. Es decir, intentamos hacer presente a Dios cuando los templos estaban cerrados. Las personas teníamos miedo inicialmente de salir a la calle, aquí no había valentones, había miedo porque el enemigo era alguien desconocido, el virus es algo invisible, no se sabía cómo hacerlo. Y las familias con hambre y sin elementos de cuidado en casa, sin unas latas de conserva, estaban en un doble riesgo. Esto es lo que fue dando realmente valor al voluntariado, donde nos fuimos armando todos, cumpliendo un poco lo que Santa Teresa decía, a Jesús le gusta andar entre los pucheros. Y no solo Cáritas, sino otras muchas entidades de la Iglesia se han volcado en la atención a las personas más golpeadas por el impacto económico de la pandemia. Una de ellas es la Congregación de Religiosas Madres de Desamparados y San José de la Montaña, que aumentó el reparto de comida a las puertas de la Iglesia de su Casa General en Valencia, ante la gran cantidad de personas sin recursos que esperaban turno cada día para recoger bolsas de alimentos. Por ejemplo, ahora con este tema del coronavirus, pues vemos que hay mucha gente necesitada de alimento. Entonces es una manera también de ayudar. ¿Quién diría que en una España haya esta necesidad tan básica, tan elemental? Y sin embargo, pues estamos viendo que cada vez se va haciendo más larga la fila. Obvio que las madres rezamos también por la intención del coronavirus, tanto en nuestros laudes como el Santo Rosario, siempre es por la intención esta de la pandemia, ¿no? Cuánta gente está sufriendo, la pérdida de sus familiares. Cuando comenzó el punto más álgido de la infección, que algunos centros cerraron, por lo visto, algunos lugares que les daban cerraron. Entonces la afluencia aumentó bastante. Dijían, ya por esta zona quedan muy pocas, están ustedes, menos mal. ¿Mañana sigue? Sí, tranquilo. ¿Y el domingo? Sí, también. No me llega, no me llega. Yo pago un alquiler, luz y agua, pero no me llega para comer. Entonces estoy obligado a tener que ir a estos sitios. Y aquí las mojitas las conozco, pues ya veis el trato que tengo con ellas. O sea, yo detesto a la gente que es suez con ellas, porque son 365 días al año. Yo no vengo todos los días, pero yo digo, es que es una flipada. No te dejan en agosto tirado, ni en septiembre, ni en octubre, ni en la fiesta del Pilar, ni en la fiesta de San Apapurcio. Es todos los santos días. A esas acciones de urgencia, de asistencia alimentaria básica, se le ha sumado en la diócesis de Valencia otra medida para paliar a más largo plazo la situación de desempleo y de precariedad laboral. Así, el arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, ha creado una comisión diocesana por el empleo, la regeneración social y la lucha contra el paro. Está compuesta por Cáritas diocesana, la Universidad Católica de Valencia y un grupo de empresarios, trabajadores y sacerdotes. La iglesia diocesana, a través de Cáritas, es muy sensible al gran problema, grandísimo y más grave problema que tenemos que es el desempleo. No hay muchos parados que hay en estos momentos y que se van a acrecentar, desgraciadamente, su número en los próximos meses. Sensible a la historia de la diócesis de Valencia, ha creado la comisión diocesana para paliar su realidad y colaborar en el empleo. Nuestro mundo ha cambiado. La pandemia ha dejado tras de sí una profunda estela de dolor, pero ha propiciado también que se refleje con especial nitidez la necesidad de establecer en nuestro mundo una cultura de la fraternidad. Los templos han vuelto a abrir sus puertas en España para la celebración del culto con la asistencia de fieles, a medida que el virus ha ido retrocediendo. Hemos podido hacer ya los funerales por aquellos que nos han dejado y que en muchos casos no pudieron estar al lado de sus seres queridos en sus últimas horas. La iglesia, igual que toda la sociedad, ha tenido que reinventarse. Su mensaje de fe, de esperanza y de caridad ha seguido muy presente en medio del caos y lo ha hecho en muchos casos a través de nuevos métodos, de nuevas fórmulas de amor al prójimo. Se abre ahora un futuro incierto en muchos aspectos, pero también lleno de oportunidades y de confianza en aquello que nunca falla. Así nos lo recordó en encuentros el sociólogo de la Universidad Católica de Valencia, Javier Ross. Esto es una oportunidad para la iglesia, es una oportunidad para la iglesia. La iglesia tiene que tener claro que o es en salida o no es, o es una iglesia en salida o no es, que Dios ha estado presente, que esto no es un castigo de Dios, que Dios no nos ha dejado solos, que Dios no dejó a Cristo solo en la cruz. Es verdad que podemos experimentarlo, pero no quiere decir que Dios nos haya dejado solos. Y desde luego tenemos que estar muy atentos a todas las periferias sociales, que crecen, que han crecido en estos momentos y que van a crecer. No podemos solos. Que Dios está ahí, que Dios juega a nuestro favor, que Dios está por nosotros, pase lo que pase y estemos como estemos. Sentemos, lo decía antes, centrémonos en lo importante y lo importante es Cristo. Pongamos nuestro centro en Cristo y así esta sociedad irá avanzando hacia cotas de mayor humanidad. Ser cristiano es ser humano, ser cristiano, vivir en cristiano es vivir en humano. Dios y Cristo concretamente responde a todos los anhelos del ser humano, individuales, familiares, sociales. Hay respuesta, hay esperanza, hay un futuro. Esto es una oportunidad. Gracias.